Esta es Mission Bay Aquí dejamos a gente que cruce la calle Los gente que viene a jugar en el parque Al lado de la playa Vamos a ver si las podemos pasar a otro lado Para que denos la vuelta por la playa Aquí hay muchas tiendas por este lado Restaurantes italianos Mamma mia De Fontaine Bares belgos Vamos a ver si hay estacionamiento por aquí Ya 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 Ya